Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, a punto de iniciar una de las semanas que más nos gustan hacer en este programa, que es una de estas semanas dedicadas a Misterios de la Filmoteca. ¿Qué son los Misterios de la Filmoteca? Los Misterios de la Filmoteca son esas películas que no se encuentran en ningún lado, pero en la Filmoteca los tenemos en fílmico. Y además suelen ser películas huérfanas, es decir, que ya no son de nadie, con lo cual las podemos pasar sin ninguna culpa. Y sin ninguna erogación también, lo cual no es poco en estos momentos. Y vamos a empezar con... Bueno, esta edición de Misterios viene muy misteriosa, porque realmente son todas películas muy raras. Son todas películas muy raras, unidas a veces secretamente, pero después lo vamos a ver. Ah, encontró vínculos ocultos. Muy bien, bien. Bueno, vamos a empezar con una película que pertenece a uno de los momentos más influyentes de la historia del cine, que es el neorealismo italiano, pero que no está en ninguna de las historias dedicadas al tema. Yo creo que por un motivo geográfico, y es que está hecha íntegramente en Sicilia. Vieron que Italia tiene una división importante, y social incluso, entre Norte y Sur, y esta película que se llama Mala Carne, fue hecha por un señor Pino Mercanti, que hizo cuestión al principio de su carrera de armar una productora en Sicilia, de filmar los paisajes sicilianos, de hablar de la gente de ahí. Esto es bastante curioso, en el neorealismo la película más famosa hecha de esa manera es la Terratrema, pero también es la menos vista, por su duración, porque está hablada en dialecto, es un clásico del cine, pero es la que rompió con la tradición neorealista, porque las otras películas estaban básicamente filmadas en Roma, digamos. Entonces, esta película es totalmente atípica en este sentido, pero carece del gesto político, digamos, de la mayor parte del neorealismo. Es un melodrama este, lo que pasa es que tiene un vínculo con el realismo, que quizá no sea neo, y se pueda relacionar con el realismo que siempre hubo en el cine italiano desde la época muda, ¿no? O sea, Asunta Espina y toda una tradición de hablar sobre personajes proletarios. Sí, es verdad, y tal cual vos lo decís. Sin embargo, hay cosas, si uno ha visto Stromboli, hay una escena muy extraordinaria a lo largo del film vinculada con los atunes, que uno puede ver la forma de filmar los actos de pescar, la presencia de los pescadores. Sin ahí hay algo que uno puede ver más tardíamente, ¿no? Esto había faltado unos años. Es verdad que vos decís, es más realista si se quiere, ¿no? Porque faltaría quizás un componente, pero quizás esencialmente está, ¿no? Uno puede sentir la vida de los pescadores, la presencia de la religión, una forma donde la religión de algún modo orquesta y ordena todo, y a veces el melodrama contradice los dictámenes de la teología. Es verdad. Y esto me parece que está en la película y es una hermosura. Es verdad. Otra cosa que está y se anticipa, porque la película es del 46, ¿no? Es decir, pleno neorrealismo, el momento pleno del neorrealismo, en donde se anticipa a otra tendencia del cine italiano, que va a ser inmediata, pero faltan todavía un par de años, lo que va a hacer a Rosa Margo, por ejemplo, de Santis, que esa cierta sensualidad, digamos, muy presente en la película, ¿no? Una cosa física, de amor y de relaciones físicas, que es algo que en esta película se ve hasta en el póster, y que en general los cineastas del neorrealismo desestimaron completamente porque las prioridades para ellos eran otras, ¿no? Acá no, acá la película ya invoca los físicos del título, que es el apodo del protagonista. Sí, que es un apodo muy negativo, que no solamente se lo adjudican a él, en un momento hay un segundo y otro, que también es un malacar, ¿no? Pero más allá de eso me parece que hay algo magnífico en la persistencia del protagonista por ese amor que él insiste, ¿no? Es una persona que está abocada... Tiene un gran tesón. Un gran tesón, sí, sí, que hay que tener en esos casos. Es verdad, es verdad. Por lo menos a veces es verdad. Pero es interesante el acompañamiento del melodrama, que es allí donde me parece estar el gesto realista, porque uno va entendiendo un pueblo, un conjunto de vínculos. Es muy impresionante, vuelvo a insistir, las formas, o sea, se le reza todo. Todo es materia de plegaria, incluyendo la falta de atunes, ¿no? Y la incomprensión de si los atunes no vienen, ir a la Virgen a decirle, che, Virgen, es hora que nos manden los atunes. Y esa matriz de explicación me parece que se ve perfectamente, no se justifica, tampoco se lo critica, pero hay una lectura de esto, así somos, así es esta comunidad. Y eso me parece que es el punto más fuerte, allá del encanto que tienen los personajes, ¿no? Vamos a ver entonces, en esta primera emisión dedicada a los misterios de la Filmoteca, Mala Carne, película de Pino Mercanti. El hecho de que exista esta película en Argentina revela además la gran popularidad del cine italiano a lo largo de toda su historia, porque si esta copia es argentina, está hecha acá, porque aquí la película se estrenó, hoy búsquenla, no la van a encontrar en ninguna parte. Mala Carne, de Pino Mercanti, película de 1946, hoy en Filmoteca, después de una pausa.